Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestra hermosa pulsera son los siguientes Cola de ratón o rabo de ratón, vamos a necesitar una tira de 150 centímetros Una de 80 centímetros Y una de un color diferente de 50 centímetros Muy bien, comencemos Para empezar vamos a tomar nuestra tira de 80 centímetros Y con ayuda de una regla o una cinta métrica vamos a dejar 30 centímetros Muy bien, y nos vamos a doblar justo acá Para regresarnos Dejando 16 centímetros La tira más larga la volvemos a doblar Para que nos quede justo así En este punto vamos a comenzar nuestro tejido Para empezar al tejido yo voy a utilizar una carpeta como esta Esta es una carpeta escolar o sujeta a papel escolar Lo pueden conseguir en cualquier librería o papelería Y también vamos a utilizar un gancho como este Vamos a tomar nuestra pulsera Y la vamos a colocar justo en la carpeta De esta manera Muy bien, y en la parte de abajo la vamos a sostener con el gancho Para que nos quede firme Muy bien, una vez que tengamos nuestra pulsera ya fija en la carpeta Podemos comenzar el tejido Antes de realizar el tejido yo siempre sugiero que utilicen un lápiz, un bolígrafo En mi caso yo voy a utilizar este marcador que ven acá Lo vamos a colocar por debajo de la pulsera de esta forma ¿Por qué realizamos esto? Bueno, porque al momento de pasar nuestros cordones por debajo Se nos haga mucho más fácil Muy bien, vamos a colocarlo en la parte de abajo Donde no nos estorbe Y ahora sí podemos comenzar con el tejido Vamos a tomar nuestra tira de 150 centímetros La vamos a pasar por debajo Y vamos a unir las puntas De esta forma podremos encontrar el centro Muy bien, una vez que encontremos el centro Vamos a realizar el primer nudo El nudo que vamos a realizar es el nudo plano Un nudo bastante conocido Y lo vamos a realizar de la siguiente manera Vamos a pasar esta por debajo de las tiras De la pulsera y hacia arriba Muy bien Y esta la vamos a pasar por encima de las tiras de la pulsera Y va a entrar por acá Este es el primer paso Pero antes de cerrarlo Vamos a tomar nuestro cordón extra O nuestro hilo azul Y lo vamos a colocar justo Por esta entrada Justo así Y ahora sí vamos a cerrar Lo llevamos hasta arriba Y vamos a continuar con el tejido El tejido del nudo plano se realiza de un lado y del otro Si empezaste por el lado izquierdo Viene ahora el lado derecho Pasa por debajo Y hacia arriba El lado izquierdo Pasa por encima Y entra por acá Muy bien Antes de cerrar Vamos a pasar nuestro hilo azul De adentro hacia afuera De esta manera Y luego cerramos Nos va a quedar justo así Nuevamente realizamos el nudo plano Por debajo Y hacia arriba Por encima Y entramos por acá Y nuevamente antes de cerrar Volvemos a tomar nuestro hilo azul Y lo vamos a pasar por debajo De acá Y lo sacamos hacia acá Cerramos Y tiramos del azul Estos son los pasos que vamos a ir realizando Primer paso Primer paso Hacia arriba Segundo paso Y tercer paso Para cerrar Muy bien Ya podemos apreciar Cómo nos está quedando El tejido Miren qué bonito Vamos a continuar Son tres simples pasos Primer paso Hacia arriba Segundo paso Y antes de cerrar El tercer paso Cerramos Y tiramos Y看到 Víjim Los primeros Actual Gracias por ver el video. 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 Y listo, ya hemos terminado nuestro tejido, miren que bonito, pueden observar lo bello que es. Vamos a retirarla de la carpeta. Miren como nos está quedando, miren. ¿Qué les parece la combinación de colores? Es muy bonita. Este tejido es muy fácil, una vez que lo vayan practicando poco a poco, se les va a ser muy fácil de realizar. Bien, ya para finalizar solamente vamos a cortar y a quemar las puntas. Y luego vamos a tomar estas dos tiras, esta la vamos a quemar un poco en la punta y la vamos a atravesar por este agujirito de acá. Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Y ya podemos cerrar nuestra pulsera, como pueden ver. Ya acá en este punto simplemente tenemos que hacerle los nudos finales en cada esquina y habremos terminado. Miren que bonita. Muy bien mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado realizar este tejido junto conmigo. Díganme que les ha parecido, déjenmelo en los comentarios. Y no olviden suscribirse para...